Acrobacias. Pero vertical, ¿la hacés la vertical? ¿Así te piden la vertical y la hacés? Sí, sí, pero... ¿A verla? Esperá que me saco el celular porque va a volar. A ver, a ver, déjalo si querés. Ahí está. Es verdad, no podemos... A ver, a ver la vertical. La vertical, primero la vertical. Fíjate, locutor. Impecable. Chequea. La vertical, mirá, ahí está. Ahí va. Ahí está, muy bien. A ver, la medialuna la sabés hacer. Sí, eso es una pavada para él. No, pero está bien, pero vos sabés cómo se sabe cuando un restaurante... Cuando vos vas a un restaurante para saber si es bueno, locutor, ¿sabés lo que te tenés que pedir? ¿Qué? Un pollo. ¿Pollo? Exacto. Bueno, además, pero si el pollo en un restaurante es bueno, no tenés que pedirle... Viene y te dice, no, acá hacemos la flan, 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 flan. No, dame un pollo. Y ahí te das cuenta si el restaurante... Por eso yo le pido a la medialuna para ver la calidad de la medialuna. Yo le decía que los deportistas somos competitivos. Cuando haces deporte, tú querés ganar. Ella fue ahí, ya se puso en papel de... A ver la medialuna que hacés. ¿Medialuna? Bueno. Sí. Sí, la hizo. Sin problema. Muy bien. Pero bueno. Sin problema. ¿Y después qué más sabés hacer? Bueno, va a ser un mortal. Como para cerrar, una vuelta en el aire. ¿El mortal cómo es? ¿Mortal atrás? ¿Para adelante o para atrás? Ah, para atrás. ¿Mortal para atrás? Sí. Esta es la que yo quiero hacer. Tengo miedo que se me huele el micrófono, así que... Es la pileta la quiero hacer esta. ¿Vuela? ¿Si huele el micrófono? No, no, no. No pasa nada si... ¡Uy, ay, ay! ¡Ah! Ahí está. Vos sabés que el micrófono ni se da cuenta de caer, porque es la velocidad que mi micrófono se quedó en el lugar. Qué facilidad, ¿no? Qué facilidad. Preparada.